Chicos, mi gato se está peleando con el gato y el vecino, no mames. Yo no puedo hacer nada porque están en la casa y se vean. No sé si se vean. Ahí están los dos. El gato y mi vecino están detrás de ese rato. Espero que mi gato no me vea. ¿Qué pasó? ¿Qué se dejaron de pelear? Les juro que recién... Ya me olvidó. Bueno, les juro que recién se estaban peleando. ¡Hola! Les juro que recién se estaban peleando. Ahí están. Por ahí debería estar el gato del vecino. Pero raro, el gato del vecino no se muestra. Ese no es. Es otro. Pero al parecer aquí va a haber un combate. Mira, mira. Combate de gatos. Por un lado tenemos a Mike Tyson. Y por el otro tenemos a Chihuahua. Que la batalla comience. Ese... Ah, bueno. Pero... Uy. Uy. Ojo. Están... Verde. Verde. Dice la cosa que me dio. A ver, un gatito para ti. Besito. Ojo. Yo juro que atrás de... Ese arbusto, el gato se estaba peleando con otro gato. Estaban antes peleando. Y yo no grabó, pero justamente se detuvo a pelear. Pero se lo juro, atrás de ese arbusto... Ahí lo mato. No. A mí totalmente me dejó no se ve. Pero me juro que... Bueno, al parecer no estaban haciendo nada. Pero... Yo creo que recién estaban re pliando. Y... Bueno. Ahí están. A dejarnos como si yo fuera el... National Geographic. Bueno, ahora soy... National Geographic. ¿Cómo podemos ver? Los dos animales están... Están... Mierda, ahí aún no me vio. Pero deja de verme, tío. ¿Qué tienes? Que pelear. Deja de... De verme a mí. Deja de verme. Tío, que te tienes. Tienes que pelear con ese pendejo. De verdad, ya están muriendo. Ya están muriendo. Tienes que pelear con eso. Te tengo enpéímica. ¡Gracias!